Florentino lo tiene decidido, el reemplazo de Kroos no será Rodri. El presidente del Real Madrid quiere a este centrocampista para verano de 2025. Se acabó el debate, Florentino tiene un claro objetivo de mercado para el próximo verano. El presidente del Real Madrid, que sabe que debe fichar a un crack para el centro del campo capaz de dar control y solidez al juego del equipo, ha elegido ya al que tendrá ese rol de medio centro organizativo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El futbolista escogido es considerado mejor que Rodri, ya que su proyección es, sin duda alguna, muy esperanzadora. Un futbolista que apunta a ser el mejor del mundo en su puesto. Es mejor que Rodri y Florentino mueve ficha para traerlo al Madrid, el nuevo Toni Kroos. El Real Madrid considera necesario fichar a un medio centro organizador para las próximas temporadas, pero Rodri ya no está en esa lista. Es cierto que siempre le consideraron un gran jugador, pero con la grave lesión que ha tenido con su edad, consideran que ya no tiene sentido traerle para jugar en el mejor club del mundo. Según la información de El Gol Digital, al club merengue no le ha gustado que Rodri sea el ganador del Balón de Oro y que no haya tenido ninguna palabra hace Vinicius Jr., el segundo en la lista y el claro merecedor. Ahora estarían centrando sus esfuerzos en el análisis de otros futbolistas que también juegan en el centro del campo. Entre ellos destacan a Martín Zubimendi, el pivote de la Real Sociedad. Es uno de los futbolistas más prometedores de España y compite el puesto con Rodri en la selección. La opción principal es la de Zubimendi, pero también están muy pendientes de Samuele Ricci, el futbolista del Torino. Tiene 23 años y su contrato con el club italiano finaliza el 30 de junio de 2026. En Transfermarkt le dan un valor de mercado de 28 millones de euros. Es una opción muy interesante a nivel de precio, porque encaja con las pretensiones económicas del Real Madrid, pero habría que ver lo que pide el club italiano. El Real Madrid es consciente de que tiene que hacer un esfuerzo para encontrar a un mediocentro creador, pero tienen como prioridad firmar a un lateral derecho y a un central. En eso es en lo que se están moviendo, pero sin quitar un ojo a los centrocampistas que también se encuentran en el mercado de transferencias. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.